La unidad del Servicio de Impuestos Internos de la Florida atiende en su sede a los contribuyentes de las comunas de Pirque, Puente Alto, San José de Maipo y La Florida. En el Servicio de Impuestos Internos estamos para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. La unidad del Servicio de Impuestos Internos de la Florida. La unidad del Servicio de Impuestos Internos de la Florida. La unidad del Servicio de Impuestos Internos de la Florida. Cuente con nosotros. Estamos a su servicio.